A la protesta en cuanto al indulto de Alberto Fujimori, se ha sentido presencia de jóvenes tanto en la provincia de Hilo como en la provincia de Mariscal Nieto porque han estado presentes en las manifestaciones. Ahora, nosotros como grupos juveniles tratamos de proponer, como el espacio del Consejo Regional de la Juventud trata de proponer algunas alternativas de solución. Nosotros no solo nos quedamos en la protesta, sabemos que la protesta es un espacio de participación activa donde podemos hacer la visibilización de los problemas y también de la juventud, pero necesitamos que eso pueda recaer en propuestas. Porque una marcha sin propuestas no queda en nada. Necesitamos a la juventud de proponer. Y yo sé que los jóvenes estamos en la capacidad para proponer políticas públicas y es lo que hemos venido haciendo porque hemos propuesto una ordenanza municipal en la provincia de Hilo que ya se ha creado para los jóvenes. Yo he sumido el cargo en el 2017 hasta el 2018 como Secretario Regional de la Juventud. Nosotros hemos venido trabajando ya de la mano con la consejera Yasmany Priscila. El tema de juventudes. Hemos podido proponer el tema de la Oficina Regional de Juventudes que ya está en pie. Estamos proponiendo también un presupuesto permanente para el tema de juventudes. Como lo venía diciendo Yasmany, si no hay presupuesto no se puede realizar políticas públicas para las jóvenes. Los juventudes no pueden hacerse llevar un bastión político de un partido. ¿Tú qué piensas sobre el desarrollo de Moquegua? ¿Trabajaron o no trabajaron en beneficio de la juventud moquehuana? Hablamos de Moquegua regional. Regional. Se ha venido trabajando porque el gobernador ha estado invirtiendo 50 mil soles en presupuesto para que se trabaje en políticas públicas. El año 2016 hemos trabajado cuatro encuentros regionales de juventudes donde hemos podido fortalecer a las organizaciones juveniles y también a los jóvenes en diferentes ámbitos de capacidades, diferentes temas de especializaciones también. Y ahora sí vienen más encuentros. En el 2017 hemos tenido tres encuentros regionales. También ha habido un encuentro nacional de juventudes donde han ido representando aquí seis jóvenes de la región de Moquegua hacia la ciudad de Puno. Entonces, se viene trabajando de forma coordinada con el Consejo Regional de la Juventud. ¿Qué espera la juventud moquehuana en las próximas elecciones? Ya termina la gestión gobernal de Jaime Rodríguez. ¿Qué piensas de los políticos que quieren postular este sillón? Necesitamos que los políticos incluyan al tema de jóvenes, pero jóvenes no como para la cuota joven como relleno, sino que queremos jóvenes que estén capacitados y que puedan proponer... ¿No quieren ser relleno? No, nosotros no queremos ser relleno dentro de las cuotas jóvenes. Queremos estar en una posición que sí nos merezcamos porque los jóvenes tienen la capacidad y están preparados para asumir cargos políticos y se viene trabajando ese tema también dentro de los espacios que nosotros tenemos de formación, de participación, porque los jóvenes han venido demostrando y hay ejemplos aquí, por ejemplo... ¿La juventud está preparada en analizar a los nuevos políticos de mañana? La juventud se está preparando. ¿En qué forma se preparan? Porque yo no los veo en realidad en beneficio de Moquegua, en el aspecto social. ¿Cómo ustedes realzan esta preparación que tú dices? Los jóvenes están preparando dentro de sus organizaciones juveniles. Cada joven pertenece a una organización juvenil donde tienen talleres de capacitación, donde están investigando temas de coyuntura. Por ejemplo, tenemos a Imsons Ambiental, que es una organización netamente ambiental que está haciendo fiscalización, que está haciendo monitoreos y haciendo bastantes cursos. Tenemos otra organización que ha venido haciendo bastante activismo, que es la Red IQ, que tiene bastante énfasis en lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Vienen trabajando de esa forma. En Hilo también... ¿Puedo hacer esto? Mira, disculpad.